El periódico Noticias Y fue un periódico interdiario Antes empezaron, pues no había medios de comunicación Casi mi papá fue uno de los fundadores de este periódico ¿Qué recuerdos te trae? Me imagino que de tu niñez anduviste recorriendo con tu papá Los diferentes municipios que conforman esta región para reportear para lo que es cuestión de publicidad y demás Fíjate que yo empecé desde abajo, ¿no? Bueno, empezamos a vender periódico en la catedral Me acuerdo que a la una de la tarde salía la gente de misa Y ahí me ponía yo a vender el periódico Después empecé a hacer el periódico ya en las maquinarias que tenía mi papá Antes se llamaba tipo móvil Ponías un componedor y ibas metiendo ya las letras ahí Se tardaba uno más o menos como tres días para hacer un periódico Con diez trabajadores Pero aquí lo interesante es que el periódico nunca ha dejado de salir A veces por cuestiones económicas No salía, últimamente no ha salido la luz pública impreso Pero ya ves que ya nos encontramos en las redes digitales como Facebook Y ahorita vamos a crear una página ya de triple W para que no haya problema Porque a veces la hackean algunas personas que no les gusta lo que publicamos ¿Cómo ha sentido estos cambios, esta evolución que se ha dado con la llegada precisamente Primero del Internet a través de los dominios de las diferentes plataformas digitales Y posteriormente con las redes sociales como es el Facebook? Pues lo que pasa es que la información fluye más rápido O sea, es lo que más nos interesa a nosotros como periodistas Y pues las redes nos están dando una pauta para informar más rápidamente Algunos Facebookeros, como les dicen ahora Pues ahí dan noticias falsas Y pues nosotros como... Bueno, yo te puedo decir que... Yo puedo decir de varios periodistas así como tu Fausto Que pues te damos la información veraz y oportuna Y la verdad se está... En las redes sociales hay muchas cosas falsas Pues yo pienso que nos estamos caracterizando por ser medios objetivos Y pues yo quisiera pedirles a la sociedad que no se dejen llevar por muchas cosas Porque ahorita hay muchas páginas falsas, te vuelvo a repetir Y además con perfiles falsos que pues te tratan de enostar en los trabajos periodísticos que nos hacemos Que son reales Porque pues a eso nos acostumbraron a ser honestos y veraces en nuestras publicaciones Quiere decir que ese es el punto negativo, por decirlo así, lo de las redes sociales Sí, son puntos negativos, te vuelvo a repetir, porque hay el famoso... ¿Cómo se llama? Facebook o algo así, ¿no? Que son noticias falsas Entonces le pedimos pedir a toda la gente que realmente cheque los perfiles de las personas Y que se deje llevar por gente que tiene sus perfiles reales Este... que tienen sus direcciones Este... y que dan la cara, ¿no? Porque hay muchos, este... Muchos en las redes que no dan la cara Entonces queremos decirles a las personas Pues que no se dejen llevar por esas personas Por esos perfiles falsos ¿Estás adaptado a la modernidad? Pues sí, nos tenemos que adaptar Porque acuérdate que dice un dicho que tienes que salir adelante, ¿no? Que dice modernizarse o morir Este... se van modernizando, como te vuelvo a repetir Nosotros estamos desde tipo móvil, offset y ya ahorita los medios digitales ¿Cuándo fue la última aparición impresa de tu medio? Tiene como un mes más o menos Este... vamos a tratar de sacarlo Pero... pues ya como la vida no está pidiendo otra... otra cosa Casi los negocios del periodismo Te van pidiendo que seas más moderno Más... más activo en tus... este... en tus notas Entonces, este... va a ser un periódico Pues este... antes salía, te digo, cada tercer día Luego se fue disminuyendo a... a una semana Y este... después cada mes Y pues o sea... por las... por los tiempos de información Que... ya... ya la información, te digo, que se da al momento Ya no es este... ya no es como antes Que... que tenían que esperar el periódico para que lo... Para que la gente se enterara ¿Qué es lo que sigue para el periódico Noticias? De forma inmediata, ahora que entras a una nueva etapa Al cumplir ya 65 años en este mismo mes de abril Pues seguiremos y seguiremos con lo mismo Informando a la ciudadanía de los acontecimientos Este... queremos decirle que somos un medio honesto Y que pues nos han considerado así Hasta la fecha hemos tenido algunos problemillas por ahí Con... con este... políticos de... de la región Porque pues no les gustan las publicaciones que hacemos Porque decimos la verdad Y eso es lo que le duele al político Que digamos la verdad Sí, recordamos bien tu... cuando se perifoneaba el periódico, ¿no? Sí, claro, cuando se perifoneaba el periódico Este... te digo que hemos vivido todas las etapas del periodismo El perifoneo, la impresión y todo Recuerdo el eslogan, ¿no? Aparte el nombre de noticias Es periódico Noticias, te informa y te informa bien Claro, periódico Noticias, te informa y te informa bien Ahora ya es el nuevo... el nuevo... el nuevo eslogan Se llama Porque somos parte de la historia Estamos comprometidos con la verdad Periódico Noticias, te informa y te informa bien Algo más que nos quieras compartir Saber si a propósito de este tema que tocaste Has sufrido represalias Por parte de alguna autoridad o gente que ha estado... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!